antes de entrar al vídeo como tal me gustaría dedicarle algunas palabras a todas aquellas personas que me siguen que son de venezuela y es que para quien no lo sepa yo también soy de venezuela y es algo que siempre digo al final de todos mis vídeos y aunque la situación actual es terrorífica casi de película por primera vez en muchos años se ve una esperanza una oportunidad para nosotros que si no es ahora dudo mucho que tengamos otra oportunidad como ésta por supuesto será increíble que para alcanzar la libertad que tanto anhelamos no se pierdan vidas en el proceso pero es que dudo mucho la verdad que para que todo esto termine se haga de forma pacífica por lo que todas las personas que ya hemos perdido en la lucha por la libertad desde hace mucho tiempo los recordaremos como héroes y por supuesto toda esta situación me afecta mucho como venezolano que soy y si me tardo un poco más de la cuenta pero que logren entender mi situación actual así que si también eres venezolano y estás viendo esto ten mucha fuerza mucha fe pero sobre todo ten mucho pero mucho cuidado ahora sí en este vídeo tenemos como objetivo tratar de hacer un dibujo realista muchos detalles en un espacio tan pequeño este sería como una variante del reto gini gini art challenge que trataba o consistía de que tenías que hacer el mismo dibujo varias veces pero reduciendo el tamaño hasta llegar a un punto que literalmente no podía dibujar y si es un reto muy cool y todo pero a mí no es que me llamara tanto la atención hacer el mismo dibujo varias veces por lo que dije y qué tal si hago un dibujo en un espacio reducido con la intención de hacerlo extremadamente detallado y pues qué mejor personaje que kratos para este primer reto primero comencé haciendo unas líneas guías para así posicionar mejor los elementos del rostro ya sean ojos nariz boca y esas cosas que tenemos en la cara y aunque me ves haciendo estas líneas guías pues déjame decirte que termine ignorándolas por completo y es que a veces yo me la tiro de que soy el puto amo y dibujo sin hacer bocetos y eso fue lo que hice en este dibujo ya seguirán dando cuenta a medida de que el vídeo avance que no hice boceto todo lo hice directamente y eso pasa cuando tienes exceso de confianza en ti mismo o flojera creo que flojera también podría ser nada mentira hablando de serio y es que ya dibujar sin boceto es como cuando de niños le quitaba las rueditas de atrás a la bicicleta recuerdas a veces te caías y te dabas unos coñazos pero bien sabrosos pero al final terminabas aprendiendo y andando sin las cochinas rueditas atrás y es una lección de vida que puedes aplicar en muchas circunstancias incluyendo en el dibujo para hacer este dibujo estoy utilizando únicamente un lápiz 4 h que es sumamente claro creo que nunca lo había utilizado pero acá me funcionó de maravilla para identificar las arrugas y pequeños detalles para profundizar o resaltar estoy utilizando un porta minas de mina hb que es un tono intermedio ni tan claro ni tan oscuro en lo personal es el mejor lápiz o la mejor tonalidad porque realmente dependiendo de cuánta presión hagas o cuán delicado seas al aplicarlo obtendrás tonos o muy claros o muy oscuros por eso pude obtener todos los tonos que necesitaba en este dibujo y no me sentí limitado en ningún momento tengo que decirles que el grafito es como mi técnica fuerte aunque les haya mostrado muchísimo más dibujos a color y todos piensen que me olvidé del grafito no es así eso lo hice porque a decir verdad yo no tenía tanta seguridad a la hora de dibujar con colores como la tenía o la tengo en el grafito es más recuerdo que cuando comencé el canal tenía miedo de hasta usar los colores escolares en dibujos de anime y miren ahora soy el puto dios con colores escolares según ustedes y es que no simplemente yo lo he dicho es que te he llegado a demostrar que no necesitas colores profesionales para hacer dibujos increíbles la moraleja de esta breve historia es que conviertas tus defectos en virtudes si siempre te quedas haciendo lo que mejor sabes hacer entonces nunca avanzarás cuando domines algo no te quedes estancado busca aprender cosas nuevas va a llegar un momento y se los aseguro que voy a hacer todos los dibujos con acuarelas o con bolígrafo o con cualquier técnica que no hayan visto en el canal hasta que domine esa técnica así como hice con los colores escolares los ¡Suscríbete! 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 suscríbete para que no te los pierdas ey 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 no te vayas por acá arriba puedes suscribirte dándole en la cara a este tipo que se cree que sabe dibujar por acá abajo tendrás una lista de reproducción con todos los tutoriales que he hecho y por acá tendrás un vídeo que te recomendará youtube según tus gustos y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo